Bueno, me siento muy honrado de estar acá con ustedes, con los líderes de la educación de Medellín, compartiendo este gran sueño de transformar la educación. Es un sueño mío y sé que también el de ustedes. Nos encontramos en un panorama en el que la educación está en crisis en Colombia y vemos cómo fue lo que pasó en Astros Pisa, que eran 61 entre 65 países y eso de pronto ya es un comentario que salió de mano en los pasillos, pero recientemente salió una lista de 80 países que sus profesionales compiten internacionalmente en los primeros lugares, como siempre quedaron Hong Kong, quedaron Finlandia, quedaron Estados Unidos, quedó Singapur, quedó Alemania y Colombia quedó en el puesto 56, mientras que Chile por ejemplo fue el mejor de Latinoamérica quedó en el puesto 34. Esto es un llamado a transformar la educación de Colombia y de Medellín obviamente. Y ante eso quiero que nos unamos todos a este sueño, a este sueño que está trayendo Ruta N y para eso traigo unas palabras. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, esa es a la que debemos apostarle, puesto que la educación es el pasaporte hacia el futuro. Y el futuro no depende de lo que hagamos en el futuro, el futuro depende de lo que hagamos usted y yo ahora. No podemos seguir como vamos, cuando un plan no funciona debe cambiar, es incoherente insistir, no nos lleva a ninguna parte, cuando algo no funciona debemos cambiarlo. Esta es la gran materia por cambiar, no solo ustedes tienen la responsabilidad de cambiarla, es un sueño de nosotros los jóvenes también, construyámoslo juntos. Hagamos que la educación nos apasione a todos, que apasione al estudiante, al director y al docente, puesto que no se hacen revoluciones, nunca se han hecho, sin desatar los sentimientos más profundos de las personas. Los jóvenes queremos ser parte de esta transformación. No en vano ha sido la razón, número uno, por la que hemos salido a las calles, por la que hemos llorado y por la que hemos tenido nuestros más grandes méritos. Los invito a que dejemos de contemplar el pasado y reinventemos el futuro. Hagamos que la enseñanza nos motive a ser la mejor versión de nosotros mismos. Necesitamos una educación que inspire a transformar la sociedad y a resolver los problemas más apremiantes del siglo XXI. Las universidades deben salir a las calles, no se pueden quedar en el aula, deben pasar del discurso a la acción. La educación debe convertirse en una fuerza activa de la sociedad, no pasiva. El papel del maestro debe ser más mentor que profesor, y el del estudiante más emisor que receptor. Porque como lo dijo Thoreau, qué mejor manera de que los jóvenes aprendan que con el experimento de vivir. Porque además, recordemos, que nada que valga la pena aprender puede ser enseñado. Y con esto quiero dejarles un poema. Un poema de Robert Frost. Se llama El camino no elegido. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo. Largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizás la lección acertada, pues era tupido y requería uso. Aunque en cuanto a lo que vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos, esa mañana, yacían igualmente. Oh, había guardado aquel primero para otro día. Aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debería haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro. De aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo, yo tomé el menos transitado, y eso hizo la diferencia. Y por eso, hoy es un llamado, es un llamado a tomar ese camino menos transitado. El de la innovación, el de la educación. Es el aura de que dejemos de ser los espectadores, y comencemos a ser los protagonistas, y comencemos a construir el futuro. Gracias. Más emotivo y más, con más sentimiento no puede estar cerrando, digamos, la parte formal de este lanzamiento. Agradecerles de corazón por estar aquí, por toda la pasión del interés que nos han mostrado, y que esperamos que estén guardando muchos y todavía lo que más tienen para todo lo que nos falta por andar juntos. En nombre de UTAEM, Unistap, Associates, muchas gracias a todos por venir, y en este momento les vamos a dar paso formal a... 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 A...